Conductores reportaron que el precio de la gasolina ha bajado consideradamente en las estaciones de servicio del área metropolitana. Los despachadores de las gasolineras comentaron que desconocen por qué el precio bajó, aunque creen que es debido a la competencia general con otras gasolineras y por el problema del coronavirus. En Guadalupe se registró una gasolinera que ofrecía los costos más bajos, con $17.99 la Magna y $19.69 la Premium. En el resto de las gasolineras, el precio se encuentra entre $18 y $19 en gasolina verde y $20 a $21 en la roja.